El programa de educación y entrenamiento en resistencia a las pandillas, GRADE, por sus siglas en inglés, se aplica en Pérez Celedón por parte de la Fuerza Pública. En este momento se realiza en la Escuela de Sagrada Familia, pilar fundamental para inculcar en los menores los buenos principios y alejarlos de problemáticas que los pueden afectar en su entorno. El programa GRADE lo estamos desarrollando ahora en la Escuela de Sagrada Familia. Es un programa que refuerza los valores de la casa en lo que es violencia, tanto física, como emocional, como social. Se refuerza a los niños lo que es en contra del acoso escolar, violencia y pandillas. Se desarrolla en 13 sesiones para quinto grado y 6 sesiones para cuarto grado. Durante este año se aplicará solo en esta institución educativa, pero esperan que se pueda llevar a más escuelas a lo largo del cantón. El programa lo que busca es que el policía vaya a reforzar lo que es la violencia y la conducta de los niños entre ellos. Es un programa que se desarrolla con un libro que nos da la Embajada de Estados Unidos. En el libro vamos desarrollando mediante una obra de teatro los valores de la unión entre los niños y se les hace un proyecto para que desarrollen dentro de la misma escuela. El programa GRADE es apoyado por la Embajada de los Estados Unidos y busca un refuerzo en temas de violencia entre los más jóvenes. Por ahorita estamos abarcando solo la Escuela de Sagrada Familia. Estamos esperando compañeros que refuercen programas preventivos, ya que solo yo en lo que es a nivel cantonal, en lo que es programas preventivos. Entonces por este año no se va a abarcar muchos centros educativos. Además el programa de violencia entre familiar también va a trabajar en lo que es colegios, en temas de masculinidad aseptiva y temas contra la violencia. La red de violencia doméstica por medio de los profesionales también está abarcando centros educativos y comunidades, ya no a nivel de fuerza pública, pero sí varias instituciones también están trabajando en los centros educativos. En cuanto a la aceptación de los estudiantes, el encargado de la fuerza pública se siente satisfecho. Sí, los chicos, es un programa en donde se aprende jugando y mediante la obra de teatro ellos van aceptando el programa y siempre están esperando a que uno llegue a la escuela a darle las clases. Estos programas son enfocados a la prevención.